Corazón ¡Echale! Alucin corazón, no seas cobarde Si quieres que asentarse en cielo por Dios No olvides que por lejos te voy No sufres solo tú, sino los dos Sé que te he pensado muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Que te manda, quiere profundo amante Ahora puedes muy caro el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca lo dejes de adorar Te prometo que ya nunca lo dejamos Donde quiera que de hilo hay de miedo Sé que te he pegado muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda, quiere profundo amante Ahora pagas muy caro el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca lo dejes de adorar Te prometo que ya nunca lo dejamos Donde quiera que de hilo hay de miedo Donde quiera que de hilo hay de miedo Te prometo que ya nunca lo dejamos Donde quiera que de hilo hay de miedo Y que de hilo hay de miedo ¡Echale! ¡Gracias, amigos!